Bueno, acá lo único que yo le preguntaría a Mario Trejo es si realmente, siendo muy honestos con su afición, ve de dónde sacar algo diferente. Yo creo que hoy el tope de Pumas está cada vez más cerca, con muy poquito nivel. Y el calendario que tiene encima Pumas no es nada sencillo. Viene Tigres, viene León, viene Toluca, a Toluca de entrada, hasta las 7 va contra Atlas, que llegará muy apretado también el conjunto de Tomás Boy y necesitará puntos, obviamente, por la cuestión de la porcentual. Yo escucho muy relajado a Mario Trejo, en verdad no ha visto los partidos de Pumas. Yo creo que Mario Trejo también no quiere sentirse tan mal, porque finalmente él trajo al técnico, él diseñó a los refuerzos que trajeron esta temporada, trajeron a Leandro Augusto para hacerle homenajes cada 15 días en Ciudad Universitaria cuando entra de cambio, trajeron a Dante López, trajeron a puro veterano, no se atreverieron a meter mano dura con jugadores como los picolines, como el propio Martín Bravo, o sea, es que él es el responsable. Pero no es... ¿Quién le va a echar? Ya me lo hacía, me lo he dicho, estoy afuera. ¿No es honesto el también decir me equivoqué? O sea, yo creo que hoy la afición le aplaudía si dice, señores, me equivoqué. Pero ¿quién se lo tiene? Voy a respaldarlo porque iba, pero no había mejoría de nada. Dos partidos no pueden decir que me equivoqué, yo creo que... ¿Gil dos? Yo estoy de acuerdo. ¿El 1012 partidos? A ver, Jus, ¿quién tendría que reaccionar ante estos errores de Mario Trejo en el organigrama de Pumas? El que no está, el que no aparece, ¿no? Entonces por eso nunca va a salir a decir me equivoqué, si no hay nadie que le ponga ahí, que le diga algo. Pero hoy día creo que dos partidos, si decir salí ya, me equivoqué y eso, creo que hay que tener un poquito de calma. A ver, ¿a qué voy? Cuando llegó Mario Trejo, ¿llegó en qué fecha? ¿En qué jornada llegó Mario Trejo? No empezó el torneo en pasado. Llegó faltando cuatro jornadas. Ya casi en el último momento del torneo. En los últimos, ¿no? Porque estuvo uno, estuvo otro, venía de un desastre complicado, entonces no seas malo. Hoy, hoy, para poder juzgar, creo, ya con una cuestión ya más clara a lo que está pasando hoy con Mario Trejo, con José Luis Trejo, después de la fecha 5-6, ¿no? Creo yo, ese es mi punto de vista. Yo estoy con contigo, por el tiempo, Gil. Porque ellos llegaron cuando estaba en el desastre, ¿se acuerdan? Yo estoy con contigo, Gil. Este equipo se supone que lo armaron entre los dos, ¿no? Pero acá, de haber jugado en casa contra un Puebla, lo único bueno que se vieron fueron 20 minutos y después se cayeron. Y ahora, el segundo partido se ven peor que el primero, no se ve una mejora. O sea, yo lo que digo es, no se ve un proceso, un crecimiento de Pumas, tirándole a que va a venir una mejoría. Uno entiende que el Puebla... Pero, Gil, dos partidos que son Puebla y Monterrey en su peor momento, ¿eh? No, Puebla y Querétaro. Perdón, Puebla y Querétaro. Puebla y Querétaro. No, estoy de acuerdo que para ellos, y lo dice claramente, ¿no? Creo que la cantidad de puntos no es lo que estábamos esperando. Me imagino que estaban esperando por ver los rivales, Puebla y Querétaro, con todo respeto, era para sumar seis puntos. Pensando en que Pumas tenía un gran cuadro. O por lo menos cuatro, pensando en ganar en casa y empatar de visitante. Exactamente, o por lo menos cuatro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Gilberto. Hay que esperar. ¡Qué amor, se traen los dos! No, yo te digo una cosa. Con tal de que no le digas, qué pequeño chiquito, Boris. Yo creo, y no estoy defendiendo a ni a Mario, ni a José Luis, creo que a mí en lo particular, creo que lo que he visto de Pumas, estoy completamente de acuerdo contigo.